San Diego de Arabia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Allí ganó en Corayhuepa A Ispe y Moctezuma Y al alazán más ligero De los caballos de Ozuna Llanó por todo el país Y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que seguía mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos Y gente conocedora Que media más de once cuartas De la crinasta a la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre Lo suben a Zaguariba Donde se encontró a su madre Ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Amarraron la carrera Para un 13 de diciembre Siempre tiraba a Rajal El dueño de San Juan El dueño del del Oriente Voy mi hacienda a los Capomos Contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el Cabresto Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Por venir de Tierra Santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba vacas Y así llegada Muchos trabalho Entre cele répondos 9 Con la que cuidaba Con la que cuidaba Junta Gracias.